Están viendo Canal 1, ya regresamos. Muchos premios más. Utilice los cajeros automáticos de la pirámide. No importa de qué entidad sea su tarjeta. Ahorra más. Enfínea con el futuro. Fotón, la marca número uno de camiones en China. Con todo el respaldo y la garantía que usted necesita. Fotón, la marca número uno de tractores de China. Si lo que usted busca o necesita es un tractor, le recomendamos primero que mire un fotón. Nadie puede tapar la cantidad de imagen de un televisor Shimazoo. Producido por Insel. Porque sabe y puede. ¡Hey, miren! La casita es la vivienda. Abra ya su cuenta de ahorro sin gran tienda para que usted sea otro ahorrador feliz. En la casita roja de dar vivienda está el ahorrador feliz. Ella lo hace por convicción. Él por amor a esta tierra. Ella porque dijo yo quiero para él ser. Para ella no dejar de serlo. Hay otra forma de hacer las cosas. Hay otra de disfrutar tu casa. El sabor de tu casa. Colombiana. Con menos de una caloría. Colombiana ligera. Es otra forma. El mismo sabor. Con menos de una caloría. Muy bien. Ella está usando su inteligencia vial. No se las da de viva y cruza por donde toca. Puse usted también su inteligencia vial. Llevamos 20 años trabajando día a día para que las pensiones y cesantías sean... Gracias por permitirnos estar a tu lado. Protección. 20 años. A tu lado. Siempre. ¿Y dónde lo encontró? En las páginas amarillas. El que busca encuentra en las páginas amarillas. Páginas amarillas. La consulta que resulta... De publicar S.A. ¿Y cómo lo conquistó? En las páginas amarillas. El que busca encuentra en las páginas amarillas. Páginas amarillas. La consulta que resulta... De publicar S.A. Desde chiquito, Julián tuvo claro a dónde quería llegar. Nunca se alejó de sus sueños. Y mientras todos dormían, él seguía ahí, muy despierto. Hasta que un día, Julián compró un Chevrolet Aveo Emotion. Y sintió que ya estaba logrando lo que siempre quiso. Chevrolet Aveo Emotion. El carro que te hace feliz, con la cuota que te hace feliz. Ven a nuestros concesionarios y llévate el tuyo con cuotas desde 167 mil pesos. Porque verte feliz, nos hace felices. Chevrolet, siempre contigo. Praco Didacol. Representante en Colombia de las más reconocidas marcas a nivel mundial. Peugeot. Daihatsu. Inno. Mac. DFM. Beide. Visítenos y encontrará la respuesta a sus necesidades. Praco Didacol. 95 años de respaldo. Señor, la cuenta por favor. Su cuenta, señor. Esto es una pre-cuenta. Usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una pre-cuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una pre-cuenta, una factura de verdad tiene la leyenda, factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la vía. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. ¿Usted está viendo Canal 1?